Música Bicicletas, motos, basura y cuanto objeto hubiera en las calles de Medellín fueron arrastrados por la fuerte lluvia de la tarde noche del lunes santo Diego Moreno, subdirector de manejo de desastres del Dagret entregó un balance de las emergencias registradas en la capital antioqueña Cuantificamos el balance de lluvias con 60 emergencias atendidas de estas 60 emergencias atendidas relacionadas con la lluvia pudimos generar algunas evacuaciones temporales esas evacuaciones temporales son seguidas por una inspección técnica en este momento los equipos nuestros de geología e ingeniería están valorando estas propiedades Para proteger las vidas y evitar pérdidas materiales las autoridades afirman que es importante que no se depositen en los afluentes costales, ropa, tapetes o colchones para evitar los represamientos y que las crecientes fluyan de manera natural por las quebradas Música Música